Juan Ramón Lau detalló en un mensaje publicado en sus redes sociales que, en virtud de que la exfiscal Telma Aldana no fue hallada en ninguna de las residencias que le aparecen registradas, la comisión la citó públicamente a presentarse este viernes a las 10 de la mañana. Telma Aldana concluyó su periodo al frente de la Fiscalía General de Guatemala el 17 de mayo anterior, cuando el presidente Jimmy Morales nombró a su sucesora María Consuelo Porras. El grupo fiscalizador, conformado por diputados oficialistas y aliados del gobierno guatemalteco, evalúa la compra del inmueble ubicado en la zona 5 de la capital de Guatemala para establecer si está o no en uso, pues el Congreso está facultado en caso de urgencia para designar comisiones específicas para atender funciones determinadas. El vicepresidente legislativo ha dicho que Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, el colombiano Iván Velásquez, tienen de manera enferma un odio desmedido y además sistematizado contra el presidente Jimmy Morales y la institucionalidad guatemalteca.